Muy buenas gente, soy Logi Y una vez más estamos en la sección de los gameplays live Esta vez vamos a darle un poco con los suscriptores Que me habían pedido unas cuantas partidas Pues vamos a jugar Y esta vez con Riven en top Contra un Panteón, que la verdad es que Así a primeras, pues Panteón es counter de Riven Por el Jarras que le puedo hacer en línea con la Q y tal Así que si maxea la Q, subiremos el escudo Y si en cambio sube la E, pues subiremos la W Que sería el stun Vamos a ver como va la partida He empezado con la espada larga Y dos pociones Y además también es counter por la pasiva de Panteón Que está muy muy bien Muy por aquí Me has dado tú Buena Buenísima Si no hacía el flash seguramente me hubiera matado Y no sirve de nada Que me mate Así que mejor se la dejamos al jungler La kill, que no pasa nada Así que nada, lo primero que subiremos será La Q Que son tres saltos Después Pues depende el escudo O el stun La pasiva está muy bien Sobre todo con la ulti Que es un 25% de daño físico más Es decir Con la ulti más Una Q Le hacemos un auto-skid normal Y después Pues lo mismo con el resto de las Qs Son tres saltos Tres habilidades Y quita muchísimo Ya lo veremos A nivel 6 Quita un horror Este personaje Y que después del nerf que sufrió Pues La verdad es que no lo hemos visto mucho ¿No? Pero Se sigue jugando de vez en cuando La gente Lo usa Pero ya digo A ver que tal Se nos da esta partida ¿Veis? Vendría a ser Todo el rato El salto Y un auto-ataque normal Y así Seguidamente con Todas Supongo que estará subiendo la La Q Este chaval Este panteón Tengo que meter Tengo que meter el ward Cuanto antes A ver si me van a venir A gankear De minions Bueno Llevamos 10 más que él Con una línea entera más Así que No está mal Abajo Vamos bien De momento Pero lo primero De Riven Es subir La Q Siempre Por Por el ataque Que tiene Burst Bastante considerable Ah Bueno Yo tanqueo Yo tanqueo Bueno Eso siempre No os vayáis Porque podéis tanquear Por un momento La torre Y así Vuestro compañero Puede matarla Sin que le dé la torre Y así Que el enemigo No pueda matarlo Así que está bien jugado Por las dos partes Uno por seguir Y yo por tanqueármela Ese Ese tiempo Ese periodo corto Vamos a hacerles Una línea más Tenemos 15 minions De más Respecto Al enemigo Y dos asistencias Es nivel 4 Así que Bueno Creo que sería Jugármela mucho ¿No? Quedarme aquí Para intentar matarlo Si además Acaba de subir Así que no creo Que lo matara Voy a comprar Un embrotecedor Y bueno Esta va a ser Juan Y aún sigue No tengo un ward Lo primero que hay que comprar De ítems Con Riven Vendría a ser La sanguinaria De core Junto al embrotecedor Para hacernos La cuchilla negra Tenemos En enemigo Un campeón Que No estaquea Mucha vida Pero Si que está Por ejemplo Ese Juan Y Alistar Que vendrá muy bien De cara al late Después sería El embrotecedor Y últimas palabras Muchas veces Ruseo Últimas palabras Antes que Cualquier otro ítem Depende Depende Del otro Mi Depende Sobre todo Del otro Top Contra quien Estemos jugando Si es un tanque Por ejemplo Malfite Shen Viene muy bien Hacer Últimas palabras Para penetración De armadura El embrotecedor También Por supuesto Pero Últimas palabras Pues Viene muy muy bien Nivel 5 Nosotros 6 7 Ya El Lee Que nos está campeando Bastante Cosa que es un poco sucia Pero bueno No Ya lo mato yo Además Bueno Se lleva asistencia Por el escudo ¿No? No está mal Podríamos tirar torre Ya que No está Está jugando muy defensivo Por el nivel Y la experiencia Que le llevo De más Y se juega Y tampoco está viniendo Para ayudar a su compañero Así que Lo mejor sería Tirar torre Y así nosotros Seguir pusheando Y hacer que El jungler enemigo Se centre más En nosotros Y como nosotros Pues ya llevamos Una cierta ventaja Pues no pasa nada Al final Voy a subirme La W Que sería El stun Por La diferencia Que tengo Respecto a él Ahora mismo Vamos a ir directamente Ya por La sanguinaria Vamos a comprarnos Un par de wards Para la Sejuani Y en top Top vamos bien Vamos Más 30 minions Un kogmau De mid Tenemos con AP mid Solo que Es eso Ahora La lágrima Está bastante nerf Ya que es Creo que Se stackea Cada 4 segundos Y eso va a hacer Que no sea tan viable Como antes Es viable Si pero No se stackeará Por ejemplo Al minuto 22 Como era antes Con Jace Que yo lo hacía Ahora se necesitará Bastante más tiempo Creo que lo hice Al minuto 28 Lo stackeé Por completo Vamos a ver Si lo matamos Con ulti Si le damos un golpe Y es lo que he dicho antes Si viene Ahora Sejuani Estará bastante Más en top Por la diferencia Que tenemos Así que Le tenemos que decir Que vaya a otras líneas Voy a hacer que Sejuani Venga hacia mi Así nosotros tenemos Esa ventaja Respecto al bot Y al mid Para coger Esa torre Que ya está tirada Y también El dragón Voy a moverme Por aquí Ya que panteón Con su ulti Puede estar Bastante más rápido Que yo Heroes Heroes Bueno Una Sejok Mira aquí viene Y parece que Como viene Muere Podríamos hacernos Dragón Perfectamente Yo tengo Un ward Para defender Me lo puedo Tanquear Yo Limpiamos Solo que no tenemos Smite Eso si Prolux Salta Anda Qué triste No le ha robado El jungler Hay el jungler El El maldito Support Ya está Está muerto Hace un KS Ahí con El último Atataque Pero estaba Muerto Igualmente Vamos 9-1 De momento No se supone Ningún problema Ninguna línea Todo ganado Pero esa última Ese dragón Que nos han quitado Pues Les viene bien A ellos Para recuperar Un poco La diferencia Que tenemos Así que Vamos a ir a A tirar Su torre Leasing que va a morir También Y es eso Cada Q Un hit Normal Como he dicho Antes He hecho Focus Al Al support Pero bueno Está bien Es el primero Que he pillado Y sin ulti Pues Tampoco Puedo Hacer Muchísimo Más Ya que No tengo Fed Ni nada Vamos a ver Si está Su red Si No creo Que venga Habrá 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 Quedado Tenía Poca Vida Aquí está Y se vuelve Para atrás Bueno Gracias por el buffo Señor Pantheon Ahora seguramente Pueda ganarle Mejor Que antes Incluso Si Juani Que está En bot Y yo voy A intentar Tirar Esto es lo que Os digo ¿No? Con la ulti De Riven Junto a su pasiva Muchísimo daño O sea Solo que No se usa Porque Después del nerf Que sufrió Y tal Pues no se usa Mucho Pero Está muy bien El personaje En sí Vamos a hacernos El gordo Que se le ha dejado El mosquitado Más bien Y bueno Es eso Si llevamos Riven En top Hay que jugar Muy muy agresivo Empezando con Espada de Doran Una espada corta Este que nos va a saltar La ulti Perfecta Por eso Esa es Ese Lo que decía Si vamos Riven En top Hay que jugarlo Muy muy agresivo Empezando con Espada de Doran O si no Si no puede ser eso Pues La espada corta Bueno La espada larga Como he empezado yo Con dos pociones De vida Para tener un poco De sustain En línea Pero Pero ya os digo Empezar con Espada de Doran Es muy muy arriesgado Más que nada Porque no tienes Esas pociones de vida Que puedes hacer Que el enemigo Pues pueda Vaquear Antes Y coger Experiencia Dinero Etcétera Y él también Ha empezado Igual Con Espada larga Y dos pociones Igual Pero ha ruseado La Cuchilla negra Cosa que no entiendo Ya que si Estás perdiendo Pues buildeate Un poco Tanki ¿No? Vamos a pillarlo Aquí Y otro Que me quitan Por Dios ¿Qué os pasa A vosotros hoy? Bueno Bueno No pasa nada Creo que se ha demostrado El daño Que pueda llegar A hacer este campeón Con un poco De ítems Llevamos 205 de daño La build Completa De Riven Sería La Malmortius Guardian Guardian Angel Últimas palabras Sanguinaria Black Cleaver Que sería Cuchilla negra Esa sería Pues El ítem La build Completa Pero pueden haber Muchas Yo personalmente Hay muchas veces Que he llegado Hasta hacer Tres sanguinarias Con últimas palabras Botas de reducción Y un Guardian Angel Y con eso pues Tenía Básicamente Unos 500 de daño Puros Y quita pues Una barbaridad Cosa que se estaquea La sanguinaria Están todos En top Es tontería Ir a por ellos Así que tendríamos Que hacer Otras líneas No tenemos Wards No tenemos Visión Para Ir a por ellos Ahí si que tenía Un pink A ver como van Estos Vale Hemos ganado Esta batalla Más o menos Eh ¿Por qué me tiras Amigo? ¿Y esta? Ha vuelto Para Una kill A ver si esta vez No nos quitan Nuestro dragón Esperemos que no No tenemos Kungler otra vez Pues nada 190 de oro Top Que está pushado Tenemos 106 de farm Bastante penoso Para tener 20 minutos Más o menos Pero bueno Tenemos 50 minions Más Respecto al otro 0 y 10 5 La verdad Es que Seguramente Pues Le he metido Una bastante diferencia En top Ha habido Bastante diferencia Entre uno y otro Y se ha hecho Que Pues Que yo tenga Por ejemplo Sanguinaria Y a las botas Acabadas Y no tenga Ni botas Por ejemplo Porque solo tiene 5 asistencias De 11 De 11 kills De parte del enemigo 51 minions Bueno Se habrá ido ya Para base Si no pues Seguramente Habiera muerto Otra vez Vamos a pushar Un poquito más Habría que guardear Punto estratégico Como por ejemplo El red Que puede venir por ahí El jungler Así que vamos allá También el red Puede estar Mira se lo está haciendo De hecho se lo ha hecho Yo no puedo ir ahí No tenemos visión Posiblemente podría estar Panteón Lux Y Sejuani Esperando Por si Por un caso Yo hiciera un chase Le saco 4 niveles Al Pantheon Ese Juanito No, no se atreve A pasar por aquí Bueno pues Vamos a pushar Entre la D y a D Bueno Los minions No hay mucha diferencia Si que la hay Por ejemplo 1-4-2 Y nuestra Kailin 5-2-5 Va a venir por aquí Sejuani Posiblemente Están en bot Pusheando Vamos Vamos a tirar Torre Y vaqueamos O vaquear ya No podemos Tirar Torres Así porque Voy a seguirles Si los paráis Buena Creo que si que llego Buena esa Bueno, bueno Vamos a vaquear Bueno, nos quedan 200 para Últimas palabras Así que voy a esperarme En top hay bastantes minions Y aquí no se si habrá Alguien Lux Está puseando Sin visión Seguramente Y nada Eso es lo que pasa Cuando Puseas Sin visión Ni nada Y más con Lux Que es un skillshot Si te esquivas La Q Pues Como habéis visto Ella ha tirado Todo lo que tenía Para intentar matarme Porque si no Moría No hay más Con nuestro Koki 2-1-7 Bueno Van La partida en sí Están más o menos Igualados de farm Todos Y ya tendré Mis Mis últimas palabras Creo que voy a ir a por este Tengo ulti Aunque sea de support Y muero Estaban ahí todos Esperando Que lammers Bueno Nos los hacemos Vamos Vamos La ha pillado Está ahí Ralentizada No No sigáis No sigáis Solo tienen 1-2 Bueno Podría hacerme La Mad Mortius O acabar La Black Cleaver Bueno Voy a hacerme Sobre maleficios Primero Y después Ya si un caso Pues Acabaré La Black Cleaver Y después Es el Sobre maleficios En sí La Mad Mortius Tiene bastante Movilidad Riven Por sus Tres saltos De la Q Más El escudo Voy voy Está su blue Y el CD Pues Está bien Son 9 segundos Desde la primera Que usas Se la he llevado Se la he llevado Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Si Si un caso O hacerlo vosotros Yo espero Bueno Estarán defendiendo Ups ¿Y este? Bueno Se ha ido Que me lo llevo Yo No vamos Vamos a pusear Minuto 27 Vamos a ver si está Ups Venga ya Venga ya Hombre ¿Qué haces? ¿Qué haces amigo? Madre mía O sea Estaba saltando Estaba saltando aquí 5 veces 5 veces He saltado Entre la vaina Y la Sejuani Y en la lista He saltado Vamos Pero está bien Hemos conseguido Matarla al final 2 por 1 Bueno Ya tengo un poquillo Más de minions Hay que matar A Lux Está hinchando Un poquito 7-2 va Pero si la pillo Pues está muerta 100% Ahora vamos a Acabarnos mejor La lag cliver 1000 de oro Nos queda Y el Kobi Pues Como haga un 1 contra 1 Contra Panteón En teoría Panteón tiene que matarlo Aunque va 1-12 Esa espada Avaliciosa Bueno Hay que pusear Hay que pusear Líneas Si matamos a este Vale No se va a ir Jolín Si es que Solo vienen a por mi Todos Me han tirado Dos ultis Tres A mi Y hay que matar A Lux No podemos dejar Que haga Free Daño Ni Skis Porque Si no nos destroza A todos Básicamente Ya que tiene Un CD Muy Muy corto Este personaje Y tenemos que pusear Porque Como veis Ellos están puseando Bastante Se van al varón Pues vamos también Bueno Y se lo van a hacer Antes De que llegue No tengo ulti Ahí ulti No tengo flash Vamos 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 Skyly Yo confío en ti Vamos 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 Seguimos Seguimos Buena Buenisima Si ellos Tienen varón Pero Por ese varón Han muerto Todos de ellos Un Ace Así que Es hora de pusear Y vaina Que me hace un hijo Ups Yo me voy Vámonos Sería mejor ya Minuto 32 Yo creo que sería mejor Hacerme un Guardian Angel Para meterme en la pelea 100% Porque tengo dos medio ítems Bueno voy a caramelo a hablar Que yo creo que mejor En fin Tenemos que ir a por Vine Y Lux Sobre todo Esos dos No pueden tener daño Sobre todo Vine Por muy mal que vaya Vine en late Con ulti Es el horror Del personaje Vamos Está busheando No tienen visión Ni nada Podríamos ir Y matarla Que ahora no tienes flash ¿Dónde estás ido? Vamos 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 Seguimos Yo estoy aquí con el Tanquecín Bueno pues doble para Kailin Doble para mi Cuatro de ellos abajo Somos cinco por Por uno Así que vamos a seguir Hasta el inhibidor No creo que podamos acabar No sé Como queréis O si Va 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 Me pongo ulti Todo A lo mejor Si que acabamos Este Alistar Eh Que me matan Ah Oh Cuadra Kill Cuadra Penta ¿Será penta? ¿No será penta? No Ya no es penta O si No Penta late Para acabar el video Pues nada gente Espero que os haya gustado Esta partida con Riven Un personaje que No se ve mucho Últimamente Pero Esperemos que poco a poco Vuelva a recuperar Lo que era antes Y nada Os dejaré Las runas y maestrías En la descripción Espero que os haya gustado Este video Que lo votéis Y nos vemos en la próxima Adiós